Paul Walker, protagonista de mano pequeño Cody Walker, el que trabaja como especialista de cine para poder honrar la memoria de Paul Walker, sustituyendo a su personaje en Fast and Sabbath unas fotografías del último homenaje de familiares y amigos de Paul Walker. Enterrado en el Forest Lawn Memorial Park de California, sus círculos más cercanos se reunieron este sábado para rememorar a Paul y darle otro de los tantos homenajes que se le han hecho sobre su persona tanto de sus más allegados como de sus fans.